Pirulino Pirulino se pegó una borrachera en la casa de aquilino de Preguntón Pierulino se pegó una borrachera en la casa de aquilino de Preguntón En el patio llegó y lo porde una perra y ya roto el único pantalón Pirulín, pinpón, pirulín, pinpón La única camisa y el único pantalón Pirulín, pinpón, pirulín, pinpón Pirulino, 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 pirulín Pirulín, pinpón, pirulín, pinpón La única camisa y el único pantalón La única camisa y el único pantalón Segundo paso Con la caderita y con la patita en ambas Pirulino te pegó una borrachera En la casa de aquí vino el pregunzón Pirulino te pegó una borrachera En la casa de aquí vino el pregunzón En el patio llegó y lo morde una perra Y le ha roto el único pantalón En el patio llegó y lo morde una perra Y le ha roto el único pantalón Pirulín, pinpón, pirulín, pinpón La única camisa y el único pantalón Pirulín, pinpón, pirulín, pinpón Pirulino, pirulino, pirulín, pirulín Pirulino, pirulino, pirulín, pirulín, pirulín Pirulín, pinpón, pirulín, pinpón La única camisa y el único pantalón Pirulín, pinpón, pirulín, pinpón La única camisa y el único pantalón Ahora, el tercer paso Con la orejita como parabólica Cuarto paso, con la cabecita Pirulín, pinpón, pirulín, pinpón La única camisa y el único pantalón Pirulín, pinpón, pirulín, pinpón La única camisa y el único pantalón Quinto paso, con el pelito Así, así, así Paso Se Pasito pa'lante, pasito pa' atrás Pasito pa'lante, pasito pa'trá Pasito pa'lante, pasito pa' atrás Pasito pa'lante, pasito pa' que